6 días han pasado ya y diario hoy ha empezado a utilizar todo tipo de argucias para no cumplir con su responsabilidad constitucional de rectificar una noticia falsa el pasado viernes diario hoy publica en sus páginas un despacho de la agencia de noticias afp alrededor de una declaración del presidente correa noticia que sin embargo fue alterada por el diario al poner un titular que nunca formó parte de la noticia original de la agencia afp correa califica de novelería el matrimonio homosexual y precisamente esta es la mentira de diario hoy porque el presidente jamás lo dijo porque ser anticlerical pero si usted no tiene ese chelga ya no es de izquierda y eso es lo que tratan de posicionar ciertos grupos tenemos que superar esto que muchas veces son novelería no me refiero así al matrimonio gay yo entiendo la aspiración de estos grupos tenemos que superar esto que muchas veces son novelerías no me refiero así al matrimonio gay y diario hoy a pesar de que lo acepta al publicar por su cuenta este día en sus páginas la frase textual del presidente donde se evidencia la mentira del matutino tenemos que superar lo que muchas veces son novelería y no me refiero al matrimonio gay yo entiendo la aspiración de esos grupos se niega a rectificar es decir admite que el presidente correa nunca dijo lo que menciona el titular del diario pero continúa negándose a reparar el fraude informativo producido en sus páginas y son ya seis días la negativa ha llamado la atención del defensor del pueblo ramiro riva de neira el artículo 66 numeral 7 de la constitución dice que la rectificación será inmediata obligatoria y gratuita cuando existe la vulneración de un derecho en este caso como defensoría del pueblo consideramos que ha habido una afectación primero al colectivo glvti porque supuestamente se han dado unas declaraciones del presidente de la república que no son veraces conforme lo dijo el diario hoy y por lo tanto la ciudadanía debe recibir información veraz así lo establece la constitución nuestra posición es que diario hoy tiene la obligación constitucional de realizar una rectificación inmediatamente en el mismo espacio diario hoy incumple con sus lectores y con sus anunciantes porque el fraude informativo sigue presente en sus páginas seguimos contando las horas para ver publicada la verdad en las páginas del diario hoy la verdad sólo la verdad nada más que la verdad exijamos la verdad merecemos la verdad no 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 no